La Segunda Guerra Mundial está repleta de increíbles historias de espías, pero ésta se lleva la palma. José Laradagoitia era un pastor de ovejas de la zona de Urduliz, estafador y aficionado al juego, que por esas carambolas que tiene la vida, acaba convirtiéndose en agente doble o triple. Espío para los nazis, para los aliados a través del Servicio Vasco de Información, la OSS, el FBI. Encoded messages and invisible ink were keys to success, and he used various methods. Lemon juice, alcohol, but also even urine or semen, which had the enormous advantage of not easily running out, as long as the spy was alive, of course. Se le bautizó con varios alias, dependiendo del bando para el que estuviese espiando. José Gesurra con José Mentiras para los exiliados vascos en Estados Unidos. Little Joe para el FBI. ABC según la OSS. Agente Guernica para los alemanes. Por lo eficaz de sus métodos y acciones, Hoover y el FBI le bautizaron con el nombre de Bromo, porque al igual que el elemento químico, era un agente difícil de manejar, pero también un espía capaz de apagar fuegos y de cortocircuitar operaciones enemigas con temible eficacia. Uno de los detalles más alucinantes es que estuvo cobrando un sueldo como espía nazi, hasta el mismo día en que desapareció el Tercer Reich.